Hey, buenos días, vale, deberíais estar viendo, a ver si se me escucha correctamente, vamos a comprobarlo, vale, estoy yo en directito, me acabo de sonar el discos, vamos a reiniciar esto y vamos a comprobar que se escucha todo correctamente, que en principio parece que sí, eh, ¿le tiene este hombre la play puesta? Vale, yo creo que sí, que se me escucha bien, vamos a ver, eh, la, vale, aquí está, ya está, ahí está mi señor, A ver, vale, pues vamos a empezar, en el último episodio, nos ha, hola Rufles, buenos días, en el último campus nos habíamos quedado en, en Bland y Blur, ganando la copa de quesito, ya he conseguido terminar el, el año, lo único que he tenido que hacer ha sido terminar ese año y otro más, para conseguir los, los graduados, para conseguir, eh, ¿cómo se llama esto? Para conseguir, eh, buscar fama y fortuna con los estudiantes de música, a ver qué tal se nos da. Vale, es bonito este campus, está un poco asqueroso, la verdad. Una preguntita, ¿los potenciadores de crédito sirven para el índice? Sí, eh, para los partidos de índice te sirven, te duplican lo que, lo que consigas. Eh, tenemos la minería Aperici, del barrio artístico de la ciudad donde coexisten sin pizca, dinonía, alumnos sin blanca y ejecutivos extranjeros. Campus fundado con toda la voluntad del mundo por un grupo de amantes del arte que no creían en cobrar a los estudiantes. Sin embargo, Banco del Récord, es el gigante de la industria, está dispuesta a pagarnos por las futuras nuevas estrellas. Vale, perfecto. Soy una estrella conocida por toda ciudad, por nada, hay que cosas. Estoy obligada por contrato a hacerle un gran favor a las del Récords cada varios años. No sé por qué firmé aquello y me han pedido que te ayude con tu campus. Por suerte, para ti, si no fuera porque soy un iconómal también en Chupoet, sería un excedente rector. Vale, vamos a parar esto. Está todo asqueroso. Parece que nos ha limpiado en la vida. Seguramente nos fue secundar y nos dejaron todo hecho en desastre. A veces se emocionan más de la cuanta de edades, pero bueno, voy a decir. Los curasenes, mientras tú, ordenas un poco. Contrata un Bedel, Asociación de Estudiantes de Nivel 6. Vale, vamos a contratar por aquí Full Créditos. Vamos a contratar por aquí un Bedelillo. Normalmente es mejor, los partidos del índice, hacerlos con... Mira, voy a cargar estos bancos que me parecen horrendos. Hacerlos cuando hay potenciador, cuando tienes potenciador y cuando hay duplicador de créditos. Así consigues cuatro veces más. Creo que en los últimos partidos que jugué conseguí un millón o dos por... Por... Por partido. Madre del amor, hermoso, qué asqueroso está todo. Eh, vender. Eh, no, quiero vender esto. Esto quiero vender. Madre mía. La que han preparado aquí los estudiantes. ¿Alguna misión para conseguir más de 30.000? No tengo ni idea. Los del índice son las que más... Las que más se llevan, la verdad. Vale, vamos a... A editar esta sala. Sí. No sé cuál me gusta más. Igual está. Oh, qué bonito este suelo. Me gusta. Parece un after. Vale. Y solo me falta limpiar. El bedel limpio. Se me cae en la maqueta de susurros de pez por un barranco. Al principio parecía que la había perdido para siempre. Eh, pero al final la recuperé. Gracias a ella puede comprarme algunas... O puede comprarme todas las casas que tengo. No sé. No me vale. Vale, perfecto. Ah, pues mira, sí. Vale. Vamos a ver. Necesito... ¿Qué nivel tiene? Ah, pues ya está. Bueno, esto me vale. No... Tengo otro edificio. Vale. Pues vamos a meter aquí el... Bueno, espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por este edificio. Y vamos a meter aquí el aula. 4x4. La vuelta. Y... Vale. Y listos. Eh, la voy a mover. Y la voy a poner aquí. Porque creo que el estudio de grabación tiene más... Ah, no. 4x4. Vale, pues ya está. 4x4. Pero me va... Voy a necesitar más de 4x4. Ya sabía yo por qué estaba esto aquí. Vale. Vamos a desbloquear otros cuantos chismes. Porque me van a hacer falta. Y ya que tengo... Eh... Q2 para desbloquearlos. Pues lo pongo. Eh... Me entrará este. Me entrará este. Perfecto. Me encanta el estudio de grabación. Me parece súper bonito tanto el suelo como el... Como el... Como el... Las paredes. Acabo de entender cómo van los agritados. Bueno, nunca es tarde. ¿Qué es lo que te pasaba con ellos? Profesor de musicalidad. Profesor de estudios contractuales. Eh... Vale. Uno por aquí. Y otra por aquí. Vale. El gimnasio... No sé dónde ponerlo. Vale. A ver. Espera. Residencia. Vale. Vamos a poner aquí el armario. Eh... No me gustan estas camitas. Esta me cuadra más. Dos. Tres. Y cuatro. Vamos a cambiar esto para aquí. Y esto para aquí. Ponemos aquí un bubito. Eh... No sé dónde hay una planta aquí. Ubicación de planta normal. Vale. Vale. ¿Y la estantería me entrará aquí? No. Pues nada. Un par de cuadritos. Un par de pósteres aquí de los... De los alumnos. Así que. Cada uno tiene el suyo. Bueno. Cada uno. Cada cinco tienen el suyo. No hay una de jugando ahora que no hay una de indefensa de Ceres. Te costará un poco más encontrar. Porque claro. Son las nueve de la mañana aquí en España. Casi las diez. Y... Y la gente pues ahora está trabajando. No está jugando. Pero encontrar hasta alguien. Ostras. Sí que hay papeles. Espera. 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 Que no sabía yo que había tantos. Estos. Estos. Ostras. Este mola. Me gusta este. A ver. Los del suelo. Buena ganja. Pero este mola. No pegan ni con cola. Pero me gustan. Vale. Voy a poner aquí el baño Ya que estamos ahí tan a tope de power Con las residencias de antes Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vamos a poner... Espera En algún momento pondré baterías de oro No sé cuándo, pero en algún momento Vale Y voy a poner una papelera Y una planta Es lo que ha dado en el último... En la última universidad de estas plantitas Y la verdad es que me encantan Vale Bueno, el vedel que se ponga ya a limpiar mientras tanto 145.000 Vale, necesito duchas Y un gimnasio Pues mira, vamos a poner una sala de duchas aquí No tenía que haber puesto esa ahí, pero bueno Aquí Y lo mismo Ponemos un lavabo aquí Una toallita La planta Y la papelera Que esto les voy a poner una papelera también, por cierto A ver Ya está Vale, el gimnasio yo creo que lo vamos a poner aquí Voy a mover un poco esta puerta Así Y lo ponemos en esta zona de aquí El gimnasio Vale 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 Bueno, pues podemos poner prácticamente todo yo creo Y me falta esto que va a ir aquí Las pesitas estas que van aquí Y esto que va aquí Y vamos a poner aquí un par de ventanitas Perfecto Listos, me pica una pata Lo que sé que voy a hacer es poner un poco de... Vale, una papelera exactamente igual Un poco de decoración Y... Pi, 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 pi Una papelera Que eso es un poco guarretes Vale Podemos mejorar un poco el campus más Ay, mira que limpita me ha dejado esto, que majo, oye Editar Necesito una mesa Necesito una mesa Un par de mesitas Vamos a poner por aquí Vamos a poner una cosa de estos Y una pista de baile Una diana Eh... No sé que más poner por aquí A ver que hay bloqueado Bueno, venga una tele aquí para los desamparados Bueno, y un par de cuadritos vamos a poner también Vale Vale Y un par de plantitas Por ejemplo, una aquí Y otra aquí en esta rinconcita Perfecto Ya está Pero no te preocupes También te digo que a lo mejor tengo un poco bajo el sonido No A lo mejor tengo un poco bajo el sonido y por eso no me escuchas A ver Vamos a contratar un Eh... Ay, necesito una biblioteca Es verdad Dices verdad Pues mira Y esta biblioteca va a ser muy pequeño Pero está ya notando Así Y necesito el grande Aquí el burro grande Uf, no, es que esto es muy grande Esto es muy grande Vamos a poner pequeñito Vamos a poner pequeñito Vamos a poner pequeñito Eh... A ver Ahora ponemos esto Y necesito la estantería de musicalidad Que la estantería de musicalidad Es esta Contraería de chistes Agenciación económica Historia de internet Cienciografía Ya os digo yo que me falta una estantería Pero bueno Esa ya la colocamos después Eh... Eh... Una ventana Y dos ventanas Vale Cinco por aquí Cinco por aquí Dos... Tres... Cuatro... Y cinco Y ahora cogemos el ordenador de archivo Que va aquí Y este de aquí Y este de aquí Perfecto Ahora vamos a poner un par de cuadros Y una planta Bueno venga, vamos a cambiar un poco de planta Vamos a poner siempre la... La misma Perfecto Y aquí otra para los... Mira, esta Ay... Perfecto Contratamos... Mmm... Esta la voy a contratar por aquí Y... Y... Voy a esperar un poco... Voy a contratar otro BDL A ver si sale una con biblioteconomía... Eh... Sí, he encendido tu PC al final Pero no... No... No funciona Vale, campos de nivel cinco Eh... Vale, vamos a coger este Confirma Eh... Les voy a poner a los estudiantes por aquí Una de... Estas... No me entra Vale... Mmm... Me gustan estos banquitos, la verdad Creo que pegan bastante Les voy a poner por aquí un par de bancos Para que hagan amigotes Y... Algunas de estas de agua Vale, me faltaría esta Y esta Ahora una plantita por aquí Otra plantita No se ha encendido Sí, sí, sí El PC está encendido Pero la play sigo sin verla Y la copa quesito La ganamos en... En... En el último... En el último campus Vale... Vale... ¿Vale? Bueno, da igual El único problema es que no sé cómo apagarla Y creo que se va a quedar encendida Entretenimiento Una caminita por aquí Un buhito por aquí Mira, esto me encanta Si me descobas por allá ¿Esto qué es? ¿Se pueden hacer fotos? Se pueden hacer fotos Mira, esto se lo voy a poner aquí Ah, sí A ver, un segundo Que está sonando por aquí algo que no debería estar sonando Me parece muy bien Pero no te voy a coger el teléfono, compañera Ay Si, luego te llamo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y... Vale, ya estamos No sé qué más ponerles No, decoración no Y comida creo que tampoco Bancos creo que ya están Pues nada, voy a poner un par Mira, un par de taquillitas aquí No vendrían mal Que quedan ahí estupendamente Esto aquí Y lo que sí que voy a hacer Lo que pensaba hacer antes Es poner un par de ventanitas aquí Para que les salga ahí el fondo Súper bonito Vale Perfecto ¿Qué tengo por aquí yo conseguido? Estudiantes en el club de la siesta Vale Perfecto Pues mira, ya que estoy con lo del club de la siesta Vamos a poner un club El de la naturaleza Por ejemplo Lo ponemos por aquí Y por cierto Voy a poner Estos Un par de banquitos aquí Perfecto Perfecto Voy a ver si puedo ponerlos más Más igualicos Hay uno Y hay otro Perfecto Vale, pues venga No me da para iniciar O sea, para subir de nivel Pues empezamos el curso Eventos de micro abierto Oh Espera Micro abierto Vale Y los voy a hacer cada Cada dos meses Vale Vamos a hacer otro Y repetir cada año A ver si así Me quedo aquí en Ceres En 10 minutos he conseguido Ah, pues mira Ni tan mal Ni tan mal Ay, no tengo una sala de personal Pues nada Lo hacemos en un momento Espera No, sala de personal Ya sé qué poner aquí Vale Vale Le ponemos No Le ponemos Una de estas Un girasol Mira Qué bonito Y un par de cuadricos Por aquí No tengo dinero Para este objeto Vale Vale, pues nada Destruye un poco la mierda Vale Sube a 150 cientos de nivel Completa 3 micros abiertos Forma una empleada Hasta el nivel 5 Musicalidad No hay nadie Recuerda que con las opciones Para la capturadora No podemos ver Twitch Ni nada de eso En las consolas Ah Es verdad Es verdad Es verdad En el índice Solo matar Y guardas los puntos Si Vas matando Coges los puntitos Y vas al sitio Del enemigo Y los dejas Cuanto más tiempo pase Entre que Entre Bueno Cuanto más tiempo pase No Cuanto más puntitos Tengas acumulados Más bonificación te dan Pero también Más riesgo de que mueras Porque te baja la vida Vale A ver Aquí van con su micro abierto Tengo que formar un empleado En musicalidad Eso significa Vale Hemos ganado 5000 Eso significa Que necesito hacer Una saga de formación Vale Cada vez que suben de nivel Me llevo pasta Como podéis comprobar Vale Topiarium Si esto te lo puedo dar Lo ponemos aquí Al lado de Me encantan Las puertas De este campus Me parecen Maravillosamente bonitas Vale Vamos a hacer Una sala de De formación No tengo dinero Vale Pues me espero Este va a ser El campus Más complicado Creo yo También os digo Voy a hacer una cosa ¿Puedo pedir un crédito? Puedo pedir un crédito Vale Vale Bonificación de Bangle Normalmente la gente Se suele ir al Al que da más dinero Porque es más Es más rentable Vale 36.900 Voy a estornudar Cura tres problemas De salud Mira voy a hacer una cosa Hay salud Que estornudado Pedir préstamo A tomar por culo Sala de formación Enfermería Necesito Vale Sala de formación Vamos a hacer De cinco por cuatro Vale Esto por aquí Esto por aquí Y un cuadrico Por allá Vale Musicalidad Necesito Musicalidad ¿Quién es el de musicalidad? Este Musicalidad Al nivel cinco Vale Ahora Vamos a coger Y vamos a construir Una enfermería Enfermería Con su Con su Puestito Un armario De medicinas Y un archivador Y una papelera Sobre todo Que por cierto No sé si he puesto Papeleras suficientes En En el campus Ahora miro Son unos guarretes Esto no pega nada Aquí Ni con cola A ver Esto Y esto Me puede valer Ay Me pica aquí Contratamos No hay nadie Con enfermería Pues nos esperamos Un poco Bueno pues nada Me espero un poco Vale Musicalidad Al nivel uno Debería hacer Aulas de clases Particulares Pero claro Vale Beneficios De defensa 16.000 Pero claro Paga tú A los profesores Sabes No te vayas tú Muy lejos Compañera Vale No hay nadie De momento Vale Formar Es que no te voy a dejar Ni salir Ni levantarte Te voy a dejar Ahora Campaña de marketing Si hacemos un poco De marketing Vale Espera Ay Que tamaño Tiene que tener La oficina de marketing 3x3 Perfecto Es maravilloso Aquí entra Perfectamente Vale Necesito un poco De plantitas Aquí Unos cositas Vale Vale Me falta El escritorio El más importante Lo puedo poner aquí Maravilloso Vale A este sí que creo Que podemos Perfecto Aquí sí podemos Contratar A uno Creo que es esta La que necesitamos Vale Les voy a poner Porque aquí no he puesto Uy coño Aquí no he puesto Comida Ni bebida Y los florecicos míos Se tienen que estar Muriendo del asco Ponemos aquí Unos cuantos Papeleras Necesito papeleras Vale 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 Por aquí sí que he puesto Vale ¿Puedo contratar ya Una enfermera? Sí Uy que se me ha escapado Que se me Ah no No se me ha escapado Se ha ido a descansar No sé dónde estará Pero se ha ido a descansar O dando clase Venga Un póster de Odis Quiero el evento Película romántica Ahí se va Ahí se va Eso no es muy justo ¿Verdad? Será un placer Ayudar económicamente Perfecto Puesto al club del orden Venga Nos vale Me encanta este Este Aquí Este club Me parece maravillosamente Bonito ¿Lo puedo poner dentro? Sí Y como lo puedo poner dentro Lo voy a poner aquí En todo el medio Quiero una mesa para dos Perfecto Me entran estupendamente Aquí Vale Qué bonito Enseñándoles el El cuadrito O sea Hay un Literal Hay un cuadro Que es así A ver si lo veo Véalo Cartel de Nioh No lo voy a mejorar Porque ahora mismo No tengo No tengo dineros Para mejorarlo Se ve a cualquier Probe en un nivel Vale Ahí va Ahí va Digo ¿Dónde estás? Tío Ahí va Vale Muy bien Subiendo de nivel Este está terminando La campaña Los problemas de salud En nada Se espera que llegue Un alumno No tengo A nadie en cola Vale Ni te muevas Ni te muevas Musicalidad A nivel A nivel Necesito más O más Vale Pues nada Hasta que no termine El año No puedo subirle De nivel Quiero un mango Tiene un mango De parque Pues espera Que se lo ponemos Aquí Uy que Me encanta No sabía No sabía que podía No sabía que podían Hacer ellos Formas Con esos arbustos Me escojono Que bonito Les han quedado Vale ¿Quieres guitarra ¿Quieres guitarra de neón? Mírala Se lo voy a poner aquí Para que pueda acceder a ello ¿Quieres el objeto? Pero si ya la tienes Señora Vale Campaña de musicalidad Aquí hemos perdido Dinerito Vale Nos queda poco Para terminar El año Qué guarro sois Por favor Es que no puedo Poner más papeleras De verdad Pongo una papelera Debajo de cada uno Si ya la tienes Vale Me han dado Dinerito Y lo bueno Es que cada vez Que un estudiante Sube de nivel Me llevo dinero Porque es que Si no No hay forma De ganar aquí pasta ¿Dónde está El de El de Tira Para allá Creo que va a ser Este El que está Yendo para allá Este Este ¿Veis? Ya le ha vuelto A cambiar la forma L ¿Qué conchos es esto? ¿Un pepinillo? ¿Es Piquelrico? ¿Algo? Vale Yo estaba siguiendo La auxilia Y la perdida No Era eso Pues no sé Donde está Sí Necesito Un auxiliar Que ya tengo Que está formado En esta cosa ¿Dónde conchos? Ah Descansando Vale Riquinillo Míralo Es que Ah no Pues ya no Ha desaparecido Me encanta Que le den forma A estos arbustos Me parece maravilloso Ahora es un tango Míralo Si es que Es que Bueno Es un muñeco de nieve Sin acabar Le falta El sombrero Y los brazos De palo Vale Señor ¿Puede usted Deja de descansar Y irse a hacer su trabajo Por favor? En el descanso Perfecto Que lentitud de gente Por favor Míralo Es que majos Con su gimnasio Creo que les voy a poner Unas Eh ¿Cómo van de...? Bueno Ahora ya no Porque ya voy tarde Pero ¿Cómo vais de notas? Necesitas clases de apoyo Vale Necesitas clases de apoyo Ahora cuando terminemos el año Crearé unas Unas salas Bueno Aparte de lo que me pida Unas clases de salas Unas salas de clases particulares Que ya no sé ni lo que digo Vale Tenemos que estar a punto de empezar Vamos a ver los premios 100% de probados Formación completa de este año Media del entorno Un 76 Vale Bueno Ni tan mal ¿Qué necesito? Otro Necesito otra Otra Eh No puedo comprar otra chisma Necesito otra parcela Pero que yo quiero esta parcela No puedo hacer Espera Hombre Que si puedo Ya te lo digo Ya te Bueno Se me es que posee un anillo Corre 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 No No te pillo Bueno Vale Vamos a construir Un edificio Al campus Aquí Vamos a hacer un poco más Pequeño Ahí Y vamos a poner esto No sé si es este No Es este Ahí está Perfecto Las rocas estas las vendemos Y ahora Un aula Otro profesor de musicalidad Y otro profesor de estudios contractuales Que voy a coger a este Porque tiene más cositas El aula Laboratorio de informática ¿Cuánto me ocupa el laboratorio de informática? 4x4 Pues mira Vamos a meter aquí Sé que es un poco más grande 4x4 Aquí lo voy a poner Hostia 20.000 La madre que me pasa Vale Esto ya no Me parece muy par Y una de estas Tengo que poner Vale Ya tenemos la hora de informática Voy a subir de nivel Musicalidad Dos veces Para poder Formar a una empleada Hasta nivel 5 Y ahora Salas de clases particulares Ahí va una Que con que sean pequeñitas Me vale Y vamos a poner una papelera Porque ya os conozco lo suficiente Como vas a ver que sois unos cuaretes Y mejor Una plana Vale Ahora copiamos esto Y lo pegamos aquí Listo Vale Ya tengo dos Voy a contratar Otro par de profesores Para que den aquí Clases particulares Vale Empezamos el curso Yo creo Ah no Necesito otro aula Y otro estudio de grabación ¿Dónde está el aula? Ah no Está aquí Digo que me comen Copiar Y el estudio de grabación Hasta aquí Perfecto Pues espérate Dice espérate Cogemos esto Me tocan un poco las narices Que quede ese pasillo Pero bueno Copiar Listos Necesito otro aula Necesito otro aula ¿En serio? Vale A ver si espérate Vale De momento lo voy a poner aquí Sin ningún tipo de gusto Por lo que estoy haciendo Pero bueno De momento vamos a dejarlo ahí Y ahora cuando Cuando acabemos Vemos Vale Quiero un par de plantillas Y un poco de entretenimiento Para que no se me aburran Ahí Vale Empezamos el curso Bien La verdad es que en el índice se consigue muy fácilmente créditos Vale Repetir cada año Venga Estoy un poco en la mierda de dinero No sé Pero bueno Vale La formación me cuesta dinero Entiendo Vale Pero bueno Son 6.400 Vamos allá Quiero el objeto huerto El problema del huerto es que no sé si Aquí os lo llamo 5.000 Perfecto No me gusta nada como este esto puesto Voy a terminar quitándole un De hecho Mira Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Pero voy a poner aquí Y semi Vale No En la mierda Estoy ahora mismo A ver si empiezan a subir de nivel Ahí Sí A ver si empiezan a subir de nivel Y me empiezan a dar dinero Perfecto Ahora ya mejor Perfecto Perfecto Maceta de flores plan Vamos a ver si es que esto lo intenté poner Pero no lo teníais Ahora ya está Objetivo de carrera Vale La campaña de musicalidad Va despacio Pero va De momento no Le voy a poner unos banquitos por aquí Sinceramente me parece este chupoint Me ha parecido bastante más fácil que el chupoint hospital Sinceramente Al final no deja de ser Pedir créditos Y con pedir créditos lo tienes prácticamente hecho En el chupoint hospital Era más Conflictivo El tener a todo el mundo contento Y tal Vale A ver si Forma una puertas abiertas Vale Y una alfombina La verdad es que no me cuesta tanto La voy a poner Aquí por ejemplo Delante de esto Que puedan acceder a ello Este sigue formándose Vale Miembros 8 Vale A ver Aunque también os digo Que este campo Si que se me hace un poco más complicado No nos vamos a engañar Modificación de ángel 66.000 Vale Monumento al orbe Sí ¿Y dónde te pongo yo a ti? Pues espérate aquí en medio Solo en exteriores Miki Pues 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 Aquí en medio Y ya está Bueno están subiendo de nivel bastantes Perfecto Vale ya Hemos terminado la formación Pues A nivel 5 Y solo me quedaría Estuvir de nivel Al Al campus Que por cierto Voy a contratar Otro par de bedeles Porque os veo un poco Sobresaturas No te voy a poner un puesto de café Se necesita carrera de salto No te lo voy a poner No me entra O sea no me entra aquí La carrera de salto Mira esto se lo puedo hacer fácilmente A ver Quiero el puesto de ramen Puesto de verduras Oh Perfecto Me dan dinero los del orbe Vale Perfecto Que descanse Muchas gracias Por pasarte Vale Vamos a poner Otro cuadrito Por aquí Y otro cuadrito Por aquí Necesito que me deis La bienvenida Con el poder del orbe Seis bienvenida En todas partes Es más bien Es justo Vale Vale Hemos ganado 25.000 Vale Estamos subiendo de nivel Con la fundación del orbe Llegaremos a 300 Yo creo que sí 4 o 5 No Tío me quedan 5 puntos No puedes Esto me lo puedo cargar Que aquí fatal A ver Espérate Ya está Vale Voy a ver a los alumnos Que tal van Por nota Vale Están más bajitos Les mando clases de apoyo Libraria historia de internet Sí Pues nada ¿Dónde está la ventana? No me entro en otro sitio Cambiamos la ventana de sitio Vale No os voy a poner un puesto De perritos calientes Pesaos Vale He subido ya de nivel Con el orbe A ver si se va el inspector Ya Que por cierto Yo no he terminado La formación Creo que era este El que estaba formando Ahí va Perfecto Me parece maravilloso Que un cerebro gigante Te meta ideas a la cabeza Bueno Bueno esta está la descansa A ver si terminas Compañero Se necesita Cabele de grabación Sí ¿Ves? Este es el problema Si sabía yo Si sabía yo Que no me iban a entrar Vale A ver No me entra No me entra A ver A ver si consigo Mira este lo voy a quitar Lo tiene en el otro Ya está Más fácil Modificación de vanga Jornada de puertas abiertas Distracto Campaña de musicalidad Solo necesito subir Tres niveles Del campus Para conseguir una estrellita ¿Cómo voy con el presto? Ciento treinta y ocho Bueno no me queda mucho Así conseguiré Perder menos dinero Es que no me entra La carrera de salto Tío No puedo ponerla Lo que no entiendo Es por qué necesitan Un gimnasio Para música Me parece un poco extraño Pero bueno Eso no Dice no pasa nada ¿Cómo van por cierto Con esta residencia? Eso me suponía Mal de narices Espérate Espérate Vale ponemos la ventanita aquí Ponemos otro armario aquí Y otro por aquí Y ahora Esto por aquí Bien por lo menos Ya van un poco más Desahogados Ahora ya sí Banco del amor Esto sí que os lo puedo poner Espacitamente Uno por uno Y otro por otro Carrera de salto Juego de puertas abiertas Poste de Roderick Puesto de verduras Estatua del amor Antía de gilipuentes ¿Qué queréis? De verdad Vale Vamos allá Terminamos el año No sé si terminaré la campaña de publicidad No porque no tengo Mira esto sí que os lo puedo poner fácilmente Por ejemplo aquí Y esto ya no Porque no me da tiempo Vamos a mejorar esto Vale Notas A ver cómo lo hemos hecho Vale Grado de 115 Número de clubes 2 Formación completa de este año Media atractiva del entorno Vale Aprobados Bien Vale Vamos a hacer una cosa Que es mover esto para acá Y mover esto para acá Que sí que haga más fluido Que por cierto Voy a cargar esto Listos Y aquí vamos a poner un baño Pequeñito No Vamos a poner un baño Pequeñito Queda fatal Vale Un segundito Sí Estoy segurísimo Maravilloso Fuera Dices ¿Por qué haces esto? Para hacer una cosa Mucho más fácil Que es Esta de aquí Dos pa' fuera Hola Así Vuelvo a hacer todo otra vez Y Y soy mucho más fácil De hecho Mira El estudio de grabación Lo voy a meter aquí Y aquí Vamos a meter Perfecto 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 Esto Perfecto Esto Y esto Vale ya está Ya tenemos un gimnasio Con la pista esta rara Vale Ahora Editar Lo voy a hacer Uno más grande Ahora Uy No sé por qué No me dejo poner eso No vale Copiar Lo ponemos aquí Y ahora Esta puerta La llevamos Para este lado Esto nos lo cargamos Y ponemos La cabina de grabación Esta Vale Esta puerta Lo mismo Nos la llevamos Para aquí Y si ahora copio esto Teóricamente No me da Me cago en la leche Vale Ahora Copiamos Vale La voy a poner un poco más Aquí Y aquí Vamos a poner Esto Vale Ya está Con esto Nos vale Tres estudios de grabación Necesito cuatro aulas Salas Aulas Cuatro por cuatro Vale Luego las Las ¿Cómo se llama? Las personalizamos un poco Vale Un momentito Vale Tres aulas Un momento La asociación de estudiantes Copiamos Y ponemos Y aquí Me vale Ponemos aquí El mostrador Ponemos Librería de musicalidad Estudios contra actuales Y historia de internet Creo que necesito Perfecto Y ponemos también El Coso este Y el coso este Y necesito la estantería Básica Y es esta Ahora No Va a ser aquí Tres Tres Cuatro Y cinco Y uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Perfecto Biblioteca Tenemos Necesitamos Necesitamos Las residencias Que por cierto Un momento Voy a hacer una cosa Y pedimos Fréstavo Sé que voy a tardar Más en pagarlo Pero así tengo más dinero Para hacer más cositas Vale Las residencias Las voy a hacer De Cuatro Por cuatro O de Seis Por seis Vamos a ponerlos Un poco más Juntitos Cinco Camitas Vale Siempre Siempre No sé por qué Siempre me da problemas La primera Vale Perfecto Y ahora copiamos Vale Veintitrés y veinticuatro Deberían valerme Seis Y cinco Y cinco Dicios Doce Doce Por cinco Son sesenta Deberían valerme Hasta ciento veinte estudiantes La verdad Vale Más cositas Que necesito Los aseos Evidentemente Necesito Necesito Esto Una papelerita Como siempre Y esto Y ahora Asociación de estudiantes Así Bueno Espera Un par de mesitas Con la barrita Aquí Un dismedia Dardos Y esto Vale Espera Segundo Insight Duchas Ponemos la puerta Aquí Ponemos esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Y ahora Lavabo Toalla Y secamos Y podemos poner Un par de cuadricos Uno aquí Y otro aquí De esta manera Si editamos esto Perfecto Aquí Espera Editar la sala Aquí podemos poner La pista de baile Ponlo ahora Vuelo Y aquí Ponemos La escena Esta ventana Se me ha movido Un poquito Y necesito Un par de plantitas Para aquí Para el rincón Uno Y dos Podemos poner Un par de sofras Y No se si Alfombras Debería Pero no las hay Espera Ponemos aquí La tele Perfecto Vale No se si necesito Algo Es que mucho mejor Esto que lo otro Me sobra Me sobra hasta sitio Y todo Vale Mucho más contenta con esto Vale Vamos a poner Un par de maquinitas Por aquí Y un par de maquinitas Esto por aquí Y un par de banquitos Que se puedan entretener Los chicos Vale Agua Y sobre todo Papeleras Importante Que os conozco Vale De decoración Unas plantitas Unas plantitas Y Miro de las taquillas La verdad es que me parece maravilloso No son No Vale No son Lo mejor del mundo La verdad Porque podían decorar Un poco más De lo que decoran Pero bueno Necesito un poco De entretenimiento Vale Dice Vale Vale Contratamos a otro profesor De cada No hay uno con más Espera No hay uno con más No tiene pinta Pues este que tiene dos Y este que tiene uno Necesito dos profesores Vale 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 Voy de paso Voy a contratar Otro par de Veciles Otros Vale Subo al nivel 13 O no Subo al nivel 13 Por poco Pues otro Veciles Te vas a poner así Porque así Subo esto A ver como van los estudiantes Hostia Pues nada Espérate Bien Mejor así ¿Verdad? Vale Y ni del todo Porque tampoco Me entra Así Un momento La puerta Aquí Te voy a despertar A ver Vamos a colocar Aquí Es que ni alo Si me entran O sea Madre mía A ver Esperate Si Esto me de Lo vamos a poner En el rincón No lo puedo aplicar Vale Mucho mejor Por lo menos Voy a ponerle Un par De Necesito otro Gino Si en serio De verdad ¿Y dónde lo pongo? Vale Espera Necesito coger El aula Necesito coger El aula Necesito coger El aula Necesito coger El aula Sí Vale Y aquí Vamos a ponerle Súperpekeñito Pero superbekeñito Pero lo suficiente Como para que cuente Con gimnasio Vale No, ya voy a ponerle Bastantes cositas Para ser tan pequeño Me va a valer Bastante Vale Ya está Vale Ahora ya podemos Empezar Vale Película de miedo Perfecto ¿Qué quieres? ¿Qué es el objeto? Banco del amor Bueno Pues tenemos un poquito De la mano Es claro Es que ahora me van a salir Todos los que Los que Quité antes Y no tenía que haber quitado Vamos No tenía que haber quitado Estaban puestos Por los alumnos Es que he puesto De proyectos calientes No voy a poner Vale Voy a poner unos cuantos cuadros Aquí A ver si sube un poco La 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 belleza del aula De la sala Más bien Y los estudiantes Están un poco más contentos Vale No quiero posters Vale Vale Mejor Vale Necesito que suban De nivel Fuertemente Ahí están con su felicidad Vale Yo he pagado Un poquito Vamos a dar crédito Ay 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 Que sueño Me está entrando Vale A ver Vale No, o sea, dejad de pedir, coño, todavía pidiendo Vale, bueno, aquí hemos ganado un poco de dinero Mira, esto sí que te lo puedo poner Ahí en medio Vamos a poner aquí unos banquitos Para que hagan amigos Se ha petado Creo que sí Bueno, te voy a dar 3 segundos Si en 3 segundos no te has petado tú solo Cambio Que esto es lo bueno de la capturadora Vale, pues un segundito Vamos ahí Que es que sé que se ve peor con la capturadora Y que nos va a costar más el balancear el audio y todas estas cosas Pero al final pierdo 30 segundos cuando se me peta Y conociendo 2point peta cada poco Yo creo que llegas a cierto nivel de objetos Que el juego dice que no puedo con ellos Y no pongo con ellos Vale, sistema de autoguardado Perfecto A ver si termina de una vez Solce Comenzamos Continuar A ver si termina Y continuar Listo Aprovechan Sí, sí Aprovechando la capturadora Es que paso de tirarme 5 minutos Esperando a que el juego decida volver Es mucho más fácil así 10 segundos de De virile back Y ya está Que por cierto A ver si consigo editar esas Esas escenitas Y las ponemos un poco más personalizadas Vale, entonces Tienes personal descansando Pero si no Ay, que no tengo sala de personal Es verdad Pues espera Un momento Ah, coño Que tenía un banco ahí Espera A ver, vamos a esperar A ver, vamos a esperar A que los tortoritos se enamoren Y quitamos el banco Vamos hijos Qué majos Me voy con los calentadores De los 80 Por favor Ala, perfecto Ponemos aquí Un banco del amor Y listo Vamos a mover esto Para acá Ahí Y ahora ponemos aquí La sala de personal Si podemos hacer Una sala en condiciones Y Y no queda mal Con Con la puerta De la residencia Ay Tengo que mirar Porque creo que hay un modo Endless De sin fin Que lo único que hay que hacer es Es poner y poner Cosas A ver Qué tal se me da Vale, perfecto Sala de personal Listos Eh Jornada de puertas abiertas Poster de Odisei Vale, esto es fácil Te lo pongo aquí Poster de Roderick Te lo pongo aquí Vale Por cierto Tú Vale, esperate Me falta uno Con No sé dónde está El Sinceramente No sé dónde está El El auxiliar Que tiene Marketing Contratamos Otro Se habrá ido a trabajar en otro sitio Vale Vamos a contratar más profesores Nivel 14 Personal Estudiantes Nota Vale Clases particulares Señores Todos vosotros vais a ir a clases particulares Que también te digo Que tampoco queda mal Si lo ponemos así Y de esta manera puedo hacer Otras dos de clases particulares Vamos a poner Vamos a poner aquí Eh Mira pues mira Eh Vamos a poner otro Otro club Creo que aquí entra bien La señal del club aquí Y aquí ya que estoy Mira un par de taquillitas Vamos a poner aquí Una mesita Y aquí un par de banquitos Perfecto Para que esto esté un poco más decoradito Un par de cuadros Que no ocupan mucho Y me dan un montón Bestias Tengo cuatro aquí sentados Perfecto Vale El árbol abrazador Me encanta Me encantan los del club de la naturaleza Porque Son super hippie Hippies abrazad árboles Y tienen de hecho Un árbol abrazador Vale Vale Me terminas la campaña De musicalidad Y ahí yo estás ¿No? Bueno Aquí hemos puesto un baño Sí Perfecto Vale Aquí hemos perdido dinero 221.000 No os voy a poner puestos Chiquis Que me cuesta dinero El auxiliar Vale Vamos a contratar más profesores A ver si con un poco de suerte Perfecto Subo al nivel 15 Esto iba a decir Boost de cushion Perfecto Nota media en el campus Salas de nivel 6 Asistencia de estudiantes a eventos Y gana medio millón Vale Bueno eso es fácil Porque Repetir cada año Repetir cada año Lo único que tengo que hacer es Microbio Lo único que tengo que hacer es Poner cosas de estos Y ya está Patinazo Y en el último año Otro micro abierto O sea en el último mes más bien Y ala Con esto no pago el No Quiere un poste de musílago Pues ala un poste de musílago Quiero una fiesta En la asociación de estudiantes Pues ya no vas a tener una fiesta Un poste Madre mía Burger Roach Es Burger Cucaracha Se me hace un poco raro Salas de nivel 6 Vale Salas de nivel 6 10 Nivel 6 Nivel 8 Nivel 2 Nivel 4 Vale Esta es muy fácil Realmente Porque con poner un par de cuadritos Debería valer Ya tengo una lámpara Igual no es tan fácil Yo también te digo Porque para que entre ahí Es complicado Vale La biblioteca Las residencias Están en nivel 4 Esta que nivel está Nivel 8 A ver Vamos a probar con Con cuadritos En la residencia No copiarlo Quizás Vamos a poner A cada estudiante Su cuadrito Que yo creo que así Debería valer Vale Perfecto 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 Vale Es que las que son pequeñas Subir de los de nivel Es complicado Vale Vamos a ver Que tal van los estudiantes Por nota Vale Vale Voy a hacer una cosa Que es pagar este préstamo Cuanto antes Os podéis quitar Los préstamos De encima Mejor Editar Solo Vale Otro puesto Por aquí Esto lo ponemos aquí A ver No me sirve No me sirve Ahí Pues aquí Vale Lo bueno es que esto Aparte de subirme de nivel Y darme Las cosas que necesito Para el Para subir de estrellitas Les da a ellos Vale Les da a ellos Un poco de verdecito De decoración Perfecto Vale ¿Qué más necesitas? Cuño Vale Esto no puede ser Esta me la he cargado Eventualmente Te la tengo que comprar Porque me la he cargado Antes Eh Mira Creo que solo me entra aquí Pues menos bien Quiero una arpa Mmm ¿Y dónde te pongo yo a ti Una arpa? Mmm Pues yo que sé Madre mía Pues mira aquí Hala Guitarra de neón Vale Esto me sirve Para cualquier sitio Aquí Vamos a ver Puesto de verduras No Informe de romance Burger Evento Película Romántica Evento Película De miedo Se necesita Barra de dominadas Pero lo tienes En el otro gimnasio No No lo tienes En el otro gimnasio Pues aquí Se necesita monitor Nada Porque esto lo tengo que investigar Trompeta del amor ¿Qué quieres ¿Qué quieres gordo? Cuéntame Miau Fuente del orbe Sí La fuente del orbe La voy a poner aquí fuera También con todas las cosas De los huertos ¿Qué quieres gordo? A ver Cuéntame Pianómetro Eh Pues lo voy a poner en este Miau Miau Dice miau Miau Ven aquí Miau Sube Vamos a decorar Un poquito No sé si me interrumpen ¿Qué te pasa gordo? ¿Qué quieres A ver Miau 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 ¿Qué quieres gordo? Los mimos No sé en qué nivel Está el 4 ¿Qué pasa? Vale Vale a ver ¿Qué necesitáis? Formación Completada Vale Eh Bonificación de Banger Jona de puertas abiertas Quiero un puesto de café Qué pesados Y puesto de puertas Que es que lo único que me falta por ponerlas es Al final No gordo No te subas Vale A ver qué premios me dan Graduaciones 30 La nota media es un poquito baja Vale en medio del entorno 72 No estoy yo muy contenta con este campus También te digo Vale 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 Es otro aula Al café que aproveche señor Creo que voy a hacer una cosa Llevamos ya ahorita y media Lo voy a dejar por aquí Y volvemos el siguiente día Que creo que lo que voy a hacer es una remodelación completa del campus Pero entera y completa Comprándome otra parcelita Y Sí, sí, sí Comprándome otra parcelita Remodelamos absolutamente todo entero por completo Y Y ya está Porque Ay qué bonito el árbol abrazado Qué bonito lo han dejado Me gusta Porque no me gusta nada lo que he hecho yo aquí Mira este edificio todavía me gusta un poco más Pero el resto no me Me llaman mucho la atención Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias a todos los que os habéis unido al directito Esta noche yo creo que hacerá directo Vengue de Warframe Y yo pues volveré mañana por la mañana con TwoPoint Y mañana por la noche con Warframe Que paséis un buen lunes y un saludito